Buenos días, soy Francisco Escalera y os voy a resumir un poco lo que es mi trayectoria pictórica. He nacido en Córdoba en el año 1965 y tengo en mi haber aproximadamente, si no me equivoco, unas 34 exposiciones individuales y más de 350-400 colectivas. He estado exponiendo por todo el territorio nacional, también en Andorra y hace poco tiempo que estuve exponiendo en China, en Taiwán y en Alemania. En mi haber tengo más de 50 premios nacionales, 50 primeros premios nacionales e internacionales y bueno, pues muchas cosas de compra y muchos otros reconocimientos. Llevo más de 30 años pintando, mi primera exposición fue en el año 1992 y a partir de ahí he ido pasando por las diferentes etapas del paisaje. Entre ellas puedo destacar mi primera etapa que era la serie Paisajes de Paso, donde sobre todo me interesaba la ingeniería y lo que es la arquitectura y todo lo que tenía que ver con las autovías y todos los medios de movimiento para el ser humano. Luego a partir de ahí enlace con la serie Déjà vu, que lo que buscaba en ella era igual que esos paisajes urbanos o de ciudad, pero con un ambiente mucho más misterioso, buscaba unos elementos pictóricos que ya huían un poco del realismo y se basaba más en lo que era una reflexión propia en el estudio. Y a partir de ahí siguen las diferentes series para enlazar con esta última, que es la serie Italia, que la empecé a trabajar hace un año y medio aproximadamente, después de un viaje que hice a Italia hace tres años aproximadamente, y la serie Guadalquivir, que es una subserie de territorios de agua. Esto me parece un poco complicado, pero claro, son muchos años pintando y uno va motivándose con diferentes etapas. En ella se establecen un diálogo entre la serie Italia y la serie Guadalquivir. La exposición titulada Espacios trazados, la cual se inaugura hoy día 7, viernes 7 de mayo y estará vigente hasta el 16 de junio. En ella muestro dos series muy características y muy actuales mías, que son las que actualmente llevo peleándome con ellas. Una de ellas es la serie Italia. En ella presento 12 piezas, algunas como veis de gran formato, dedicadas sobre todo al urbanismo y a la arquitectura italiana. Me interesa mucho este, sobre todo Venecia, Florencia y Roma. Son las tres ciudades que estuve y son las que más me interesaron, porque vi mucho paralelismo entre esa serie y la que yo actualmente ya trabajaba, que es la serie sobre el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque en ellas, como se puede apreciar, en este cuadro dedicado a Venecia, de gran formato, tiene 1,30 x 1,95. Lo que muestro es una vista desde el puente de los descalzos y donde me interesaba, sobre todo, es esa relación que existe en el paisaje entre la arquitectura italiana, que es lógicamente muy diferente a lo que es nuestra arquitectura y nuestra linealidad que tenemos en nuestro paisaje, con la parte abstracta o la parte un poco de mancha, que es el agua. Yo juego siempre con esa dualidad y me interesan esos elementos. En este cuadro hay una luz natural, no he intentado en ningún momento pirarla ni llevarla, porque yo, aunque yo hago un trabajo previo de dos años casi, que ha sido lo que he tardado de composición, dibujo y trabajo de ordenador, pero luego dejo siempre que sea la pintura la que me sorprenda, la que me cuente. Yo llevo ya 30 años pintando y, claro, todos los días y necesito que la pintura me asombre. No solamente en lo que yo ya doy por sabido, sino que la pintura me vaya diciendo por dónde ir. De tal manera que en estos cuadros se puede apreciar cuando uno de lejos sí que parece, me lo comentan muchas veces, que da un aspecto como de realismo o de pintura fotográfica y lo más lejos de la realidad. Mi pintura, según te acerca, ves la mano del pintor. Dejo que la pintura esté viva. Dejo que la pintura sea un poco un reflejo de mi manera de ser, mi manera de pensar y donde los elementos pictóricos están en su justa medida, pero sin llegar a un efectismo. No me interesa. Yo soy más bien lo que un crítico de arte me llamó hace mucho tiempo, que tenía una pintura luminosamente opaca. Es un poco una contradicción, pero se asemeja mucho a lo que es mi pintura. Es una pintura diáfana, pero lejos de brillos que no me interesan. Me interesan los elementos pictóricos justos, de tal manera que en este paisaje había cosas que estaban que yo no he puesto y cosas que he puesto que no estaban en el paisaje. Es decir, que cojo de la realidad lo que me interesa. No los elementos descriptivos del paisaje, sino más bien los elementos subjetivos que a mí me transmite cuando estoy elaborando la obra en el estudio. Continuamos con la exposición Espacios trazados y os voy a presentar la serie que complementa a la anterior, a la serie Italia. Esta es la serie Guadalquivir y sobre todo me interesaba el Guadalquivir a su paso por Córdoba y Sevilla, porque aunque si bien yo soy de Córdoba, pero me he criado entre Sevilla y Córdoba. Entonces yo hablo, como hablo siempre en toda mi pintura, de recuerdos, de sugerencias rememoradas en el estudio. En este caso, este cuadro que estoy presentando es una vista desde que se ve toda Triana y toda la parte del río Guadalquivir y de la Cartuja. Sobre todo muy característico de este cuadro es la famosa Torre Pelli que se hizo, que tiene casi 100 metros, que se hizo ahí en Sevilla. Y que complementa con las otras obras dedicadas también al Guadalquivir a su paso por Córdoba. Córdoba tenemos la suerte en toda Andalucía, pero en Córdoba y Sevilla es que nuestro Guadalquivir es muy diferente y entonces nos admite muchas posibilidades históricas y muchas maneras distintas de ver. En este caso, el cuadro que os presento que es el que da portada a la invitación de la exposición es el único cuadro en formato vertical y donde se representa, visto desde el puente romano, una vista del Guadalquivir a su paso por Córdoba por la zona que se llama de la Albolafia, donde lo interesante son esos molinos medievales que son muy característicos de lo que es nuestra zona. Y luego también una obra que es muy cálida, que tiene un gran paso de ocre, tiene muchos elementos pictóricos libres de movimiento gestual del pincel, pero luego sobre todo una ambientación, una recreación llevada un poco a ese momento de la tarde donde la luz es cálida, casi carmín, ocre, y le da un poco ese aspecto, un poco, podemos decir, bucólico y un poco como del siglo XIX casi, ¿no? Y que enlaza perfectamente en este pequeño recodo de la galería con las otras obras dedicadas a la serie Italia, donde se puede ver un estudio del Panteón de Roma, se puede ver una vista de Florencia, con toda su vista desde... una vista muy peculiar, porque no la quise hacer desde un punto de vista turístico, ¿no? Sino más bien desde un punto de vista pictórico, ¿no? Y luego también que enlaza con la otra obra dedicada a Roma en un formato mucho más pequeño que el otro que presento aquí, donde también es, pues, el Castillo de San Ángelo con toda su estructura milenaria, ¿no? Sí que me interesaba sobre todo, que es la unión de las dos series, el río, el río como elemento vital, tanto el Tíber como el Arno como el Guadalquivir y en Venecia, ¿no? Contamos siempre con esa secuencia de planos, con esa composición. Yo cuido mucho el tema de la composición en mi obra y donde los elementos que ya he contado, abstractos o de mancha, se relacionan con los elementos lineales o arquitectónicos. Aquí se puede apreciar en esta esquina de la galería tres piezas, una de ellas, que es de la más conocida, que es de la Basílica Santa María del Mayor, que es una vista desde la Plaza San Marcos hacia el fondo, otra que es un estudio muy interesante porque lo viré y quise jugar un poco con la luz y con los tonos ocres y turquesa, que son muy interesantes porque son un poco, no es la luz natural. Y luego con otra vista de Venecia, pero que no es una vista, podemos decir eso, turística o muy conocida, ¿no? Si no me interesaba un poco el elemento de los árboles que hay junto con los elementos arquitectónicos que más o menos son muy representativos de esta ciudad. En la entrada de la galería de Cece Navarro también se puede apreciar que no solamente son obras de gran formato, como ya antes he contado, sino que también hay obras de pequeño formato, tienen 41 por 33, la mayoría son cinco piezas dedicadas a Italia y tres que se puede ver en la entrada dedicada al Guadalquivir. En este caso son tres estudios del Guadalquivir a su paso por Córdoba, donde está lo que se podría llamar nuestro skyline, es decir, nuestra línea de la Calahorra, Puente Romano y la Mezquita. Son elementos arquitectónicos súper representativos de la Córdoba antigua, ¿no? Y que también enlaza perfectamente con una obra mediana que hay sobre Venecia, con un canal y las casas concretas y que ya todos conocemos. Y donde están todos esos elementos, que vuelvo a explicar, se relacionan siempre, sí, siempre hay, como pintor siempre hay la misma búsqueda, la búsqueda de los elementos arquitectónicos con los elementos de mancha o abstracto. Y es un poco lo que se puede presentar aquí, en esta última obra pequeña. Bueno, y para despedirme os doy la gracia a todos y os invito a venir a mi exposición Espacios Trazados en la Galería de C.C. Navarro, que estará vigente desde hoy 7 de mayo hasta el 16 de junio, en horario de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas, los sábados con cita previa. Os doy las gracias por vuestro tiempo y aquí os espero. Buenos días. Hacer una exposición de Paco Escalera siempre en esta galería es un placer. Esta, en realidad, es la tercera exposición que hace a lo largo de la historia de la sala. Estará hasta el día 16 de junio. En realidad, la temporada ha costado solamente de cuatro exposiciones, cuando lo lógico sería haber hecho unas nueve, pero por lo menos hemos cumplido y hemos mantenido la sala abierta durante este año tan complicado o esta temporada. Bueno, hablar de Paco Escalera para mí siempre es fácil. Es una persona que conozco como pintor y como propia persona desde hace ya bastante tiempo. Yo destacaría de su obra, ante todo, el concepto que ha querido o la fusión que ha querido hacer entre la pintura académica de toda la vida y la nueva figuración y el concepto actual de arte. Su color, su forma de trabajar la luz, su forma de trabajar las composiciones, pues lo hacen como una de las grandes figuras de la pintura figurativa en España. y ¡V Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.